Hola a todos, el día de hoy es el capítulo número 146 de DEN CERO. El día de hoy ha sido completamente brutal. No solamente nos dieron la noticia de que Kiryu Koko ya no va a ser parte de Hololife, sino que también está en este capítulo que te hace sentir horrible. Y lo digo de la mejor manera posible, porque vamos a ver qué pasó con Shiki y todos los robots. Sí, hubo uno que estuvo a punto de autodestruirse, pero en ese lapso los demás robots una vez que se fue el maestro Shura, cubrieron a Shiki y le dijeron, tenemos que salvarte, sabemos que no eres malo, déjanos cubrirte, porque al final del día, incluso con lo que pasara el día de mañana, nosotros vamos a morir. Déjanos tener esta última razón de ser, no queremos matar humanos. Y luego vemos que el que se está autodestruyendo tiene que seguir su protocolo por completo. Al último dice, larga vida al maestro Shura. Activar protocolo de autodestrucción. Y luego el mismo dice, pero no quiero morir. Y pum, suena, y es cuando ya vemos que llega Kiss, y al final del día le dice, es increíble que estés a salvo. Y Shiki está completamente descontrolado, está llore y llore. Pero tiene que componerse rápido, ¿por qué? Porque ahí no van a parar las cosas. Cuando sube a la edén cero, se da cuenta de que a hermana le falta una pierna, como mínimo. A ermitaña le falta un brazo, y del rostro uno de los ojos ya no está funcionando bien. Antes de que pudiera siquiera darles primeros auxilios, es cuando le dicen, Shiki, Shura estuvo aquí y se llevó a Bruja. Y todavía, si fuera poco, te ponen un pedazo más de la pelea que hubo entre Homura contra Milani. Y Milani no es mala. A Milani puedo verla, ya sea en este arco como amiga, o tal vez después viajando para irse a algún otro lugar. Porque ella tuvo miedo de Shura. Le tuvo miedo cuando destruyó a lo que ella llamaba abuelo. Este océano que estaba ahí, estuvo desde que Milani era una niña. Y ella le decía, yo también voy a hacer un océano, y claro que si tú vas a poder hacerlo, yo confío en ti. Y lo logra, y justo cuando ve que le destroza toda la cabeza, llora, pero ni siquiera tiene tanto miedo que no puede llorar en frente de Shura. Y ya cuando están adentro del espejo y le dicen, no sé por qué te estoy contando todo esto. Y luego le dice Homura, estamos adentro del espejo. Aquí adentro del espejo, estamos reflejando lo que de verdad es. No podemos ocultar nada. Así que literalmente la foto que puse ahí es como en realidad tiene que ver Shiki a Shura en el episodio en el que toque que se lo topen. Quiero ver a un Shiki literalmente cayendo en la gravedad maligna, en la gravedad oscura. Eso es lo que quiero ver en contra de Shura. Porque después de lo que hizo, no solo con los androides, no solo con el abuelo de Milani, sino que también lo que hizo adentro del Eden Cero y todavía rapta a Bruja. Y no sabemos si de verdad la van a poder recuperar bien. Y claro, podríamos decir, bueno, siempre está el tema de Rebeca viajando al pasado. Sí, pero no sabemos exactamente cuál es el punto que ella ha puesto de retorno. Si fue un punto en el cual ya es imposible recuperar a Bruja, no importa qué tanto salte. Entonces va a ser muy drástico el saber qué va a pasar ahora que Shura literalmente quiere jugar al amigo con Shiki. Y Shiki tiene que ser literalmente el epiteto que tiene de rey demonio. Tiene que hacerlo valer y tiene que hacer que Shura tenga miedo. Miedo de siquiera pararse enfrente de él. Y si está en la gravedad oscura, bien podríamos decir que incluso podría acabar con él. Porque no es poco lo que hizo, ni lo que piensa hacer. Así que merecido se lo está teniendo. También, esto también nos llama la atención de que si llegara la pelea a ponerse en este punto, ¿entraría Poseidón? ¿O Poseidón no podría entrar porque estaría ocupado con Shiki? Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video haga si me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias, ya hasta luego.